Con la finalidad de proporcionar una atención integral a los adultos mayores, así como herramientas gerontológicas a las personas encargadas de servir a este sector, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Yucatán, realiza el curso de capacitación para promotores gerontológicos de los clubes del adulto mayor 2015. En la inauguración efectuado en el auditorio de la Universidad Mesoamericana de San Agustín, en representación del director general del Organismo Asistencial, José Líber Sosa Lara, la titulante de Dirección de Atención de la Infancia y la Familia, Leandra Moguelizama, exhortó a las y a los participantes a aprovechar las enseñanzas y experiencias de los conferencistas a fin de llevar beneficios y mejorar el servicio en cada uno de sus municipios.